Por un lado, no está bueno que alguien no venga, que haya un lugar vacío, ¿no? Pero por otra parte, ¿qué les pasó a ustedes? ¿Qué vieron? Un compañero que está pasando un momento difícil. ¿A algunos les pasó esto? Tan extremo a mí no, pero... Tan extremo no. Pero son conscientes... Digo, Doc y Sergio, esto es parte de las consecuencias de la obesidad. Hay una parte que no se ve de todo lo que genera la obesidad. Y esta es la parte evidente, lo que sí puedo, y que lo hemos visto todos, ¿no? Esa parte que con solo mirarme ya sé lo que me está pasando. En estos sobrepesos suele ser bastante común. No es que todos lo tienen, además ellos son jóvenes. Pero a medida que pasan los años y vos tenés más sobrepeso, la posibilidad de que la elasticidad de la piel se pierda. Entonces empiezan a entrar microbios y gérmenes por ahí y ahí se produce... Él tuvo una licipela, tuvo una infección que es una cosa complicada. Y estaba pensando que también esto ahora se ve por fuera, pero muchas veces uno va, se hace un análisis, ve que el colesterol le da bien, que las glucemias le dan bien. Y eso no habla de un estado saludable, porque hay un estado de inflamación que no se está teniendo en cuenta también. Hablábamos de la negación de Ernesto, el gaucho. No quería quedarse internado. La peleó, puso mil excusas, trató de zafar de esa situación, pero hubo un momento en el que alguien, el doctor Cormillot, le tuvo que decir cómo seguía la situación. Tiene unas úlceras en todo lo que es la parte de adelante y atrás y acá, en el empeine de los dos pies. Estuvo en tratamiento, se aplicó antibióticos, pero la realidad es que no están bien. Necesita un montón de curaciones, por lo menos diarias, por lo menos mínimamente una semana y asegurarnos de un reposo correcto para que esto no se complique. Lo que estamos pensando es que para que puedas hacer el reposo que sería conveniente que tuvieras unos días intracado. ¿Van a evaluar si me quedo? No, 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 una decisión tomada. Ya estoy en una decisión tomada, te quedas. Pero yo tengo que consultar con mi familia. ¿Le avisamos? ¿Le avisás? Consultalo. Tal vez haya que acercarte algo, ropa... No sé cómo... Pero no vas a ir al programa. Ah, no me voy a ir al programa. No vas a ir al programa. ¿Te quedás internado? ¿No estás entendiendo que Cormillot te dijo que te quedás internado? No, ahora estoy... ahora cambio. Empecemos de vuelta. Te vamos a internar. Te tenés que quedar. Claro. No es lo mismo consultar con la familia que avisale a tu familia, porque hay una voz de autoridad, que son los médicos que te dicen que te tenés que quedar, ¿no? Lo que pasa es que hay una parte que no salió, donde yo le digo, mirá, es tu decisión, porque si él no quiere internarse, o sea, uno siempre propone, y después el paciente es el que dispone, es su cuerpo, él tiene derecho a decir, yo no quiero internarme. La idea, si él vino acá, es porque está dispuesto a hacer lo que uno le diga. Sí, dos preguntas. ¿Y cómo sigue esto si no se interna y no se lo cura y no se lo trata? ¿Cómo evoluciona esto, un cuadro como este? Esto evoluciona hacia úlceras más complicadas e infecciones que pueden ser mucho más complicadas todavía. Camila, te veo preocupada. Llegaste con una cara toda divina, alegre, pero te cambió la cara en un ratito. No, sí, vi lo que le pasó a mi compañero y hoy lo vi mal, sinceramente lo vi mal. ¿Qué viste mal en él? No, nada, tenía como cara de sufrido, pero no sabía qué le pasaba, porque le preguntaba, no, no estaba bien, me decía que sí, pero no sabía. En un momento estábamos todos y empezamos a preguntarnos dónde estaba el gaucho, el gaucho, porque siempre se sienta al lado mío, y digo, falta el gaucho, decía yo, y ahí lo pusimos a preguntarnos. ¿Y en tu caso, Nath? Y yo también me sorprendí. ¿Te veía también haciendo caras recién? Sí, me impresioné, porque nunca vi eso, o sea, entre nosotros no sabía, él decía que estaba adolorido, pero no sabía que tenía eso ahí, y me impresioné mucho. ¿No sabían cuán grave estaba toda la situación? No sabíamos que era así grave. ¿Ustedes lo veían con los pies vendados? Siempre tapado, lo veíamos con el pantalón. Renguer. Y salvo que...